Una vez más, mostrándome, dándole la cara, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, y estoy aquí en este cementerio extrayendo todos los materiales que ustedes están necesitando para esos trabajos, para ese amarre de amor, para esa limpia, para esa protección, todos estos materiales, todos estos huesos, todo lo que ustedes están necesitando para hacer los trabajos, yo los hago sin salirles ustedes con maricadas ni cuentos pendejos, aquí hay una persona real que le va a dar resultados reales, una persona que no le va a salirse con maricadas ni con cuentos estúpidos, ni con pendejadas raras, hay una solución real, hay una solución en la que usted es la primer persona que tiene que tomar la decisión, una persona que tiene que saber que aquí no le va a salir con pendejadas ni con maricadas ni con cuentos raros, una persona que le va a dar unos resultados de verdad y sin pendejadas y sin maricadas, Yo soy el brujo Francisco Javier Torres García Líder espiritual, brujo pactado y conjurado Y créame que aquí Encuentra usted la solución para todo lo que usted está buscando Para todo lo que le aqueja Ese rompimiento, ese amarre de amor Esa protección, esa limpia Todo lo vamos a hacer para que usted tenga la certeza De que va a tener unos resultados de verdad Y sin maricadas y sin pendejadas Contácteme ya Hable conmigo, escúcheme Porque yo no le voy a salir a usted con estupideces Ni con maricadas raras Aquí estoy yo dándole la cara Este soy yo, yo tengo el don, tengo la experiencia Tengo el conocimiento Y tengo las ganas de ayudarlo a usted Querido amigo, querida amiga que está buscando Una solución real para ese trabajo Que usted está necesitando No se deje engañar más Mi nombre es Francisco Javier Torres García Brujo pactado y conjurado de Colombia Y agradezco a la Santa Muerte Agradezco a mi padre Lucifer por haberme dado este don Y poder entregarle a ustedes los resultados Más reales y más verídicos Porque la idea es que usted se enamore de mi trabajo Se enamore de mi poder Me contacte cuantas veces necesite Cuantas veces se esté necesitando Para que vea unos resultados Para esos trabajos que usted necesita Un amarre de amor Una limpia Una protección Un rompimiento de pareja Hago que esa persona indeseada Se desaparezca de la faz de la tierra Por medio de mi brujería Y de mi poder Contáctame ya Mi nombre es Francisco Javier Torres García Brujo pactado y conjurado de Colombia Hasta luego Hasta luego